Radio Más, en coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación, presenta Jolistli, Divulgación de la Ciencia, Generación del Conocimiento, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Creación por el Desarrollo y la Calidad de Vida de la Sociedad. Jolistli, Vida, Conocimiento, Sabiduría. Iniciamos. Jolistli, Vida, Conocimiento, Desarrollo Tecnológico. Recuerden que este es un espacio de divulgación sobre la antropología desarrollada en la Universidad Veracruzana y, bueno, mucho más allá porque así es la antropología. La pensamos para todos los públicos, sobre todo con compromiso social. Y el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Se trata de Luis Pacheco Cobos. Como ya escucharon, él es biólogo y está en la Facultad de Antropología. Y lo elegimos, te elegimos, Luis, un poco para que nos platicaras sobre el concepto de biocultural. Vale, vale, muy bien. Estoy en la Facultad de Biología y hago cuestiones de Antropología y cae muy bien platicar sobre los aspectos bioculturales de la investigación en la que se involucran los biólogos. La pregunta me da vueltas en la cabeza y pensando en mi trayectoria como biólogo, creo que en pocas ocasiones nos detenemos a pensar en el humano como otro ente biológico. Nos interesa estudiar la vida y todas sus formas y la vida pues está presente desde lo microscópico hasta lo macroscópico y en pocas ocasiones volteamos a vernos a nosotros mismos. Y creo que algo que me permitió la antropología a la que llegué sin querer y pues agradezco haber llegado fue visualizar lo intangible. Yo, queriendo estudiar el comportamiento, me encontré con que las personas no hacían las cosas así nada más, porque sí había ideas y visiones de cómo ocurrían las cosas que guiaban los movimientos que a mí me interesa observar y estudiar y las interacciones con otros organismos. Entonces, pues desde mi perspectiva, lo biocultural es indispensable al momento de estudiar la vida humana y pues tiene su raíz en que el comportamiento, las cosas que hacemos no están separados de las cosas que pensamos y creemos. Oye, sí, perdón, biólogo de la Facultad de Biología, pero es que yo, o sea, desde que lo conozco para mí, él hace muy buena antropología y tiene un antropólogo muy en su interior y por algo nos llevamos bastante bien. Este, y bueno, entonces eso, de ahí surgen varias preguntas, ¿no, Ira? Sí, bueno, yo una de las dudas que me surgen y bueno, yo espero que también a nuestros radio escuches, me imagino, es este, por ejemplo, yo cuando me imagino o pienso en un, alguien que ejerce la biología, pues lo imagino estudiando muchas formas de vida, precisamente ninguna humana, en diferentes ámbitos, ¿no? Tal vez en un laboratorio, tal vez en el campo, pero lo que yo te quiero preguntar, ¿qué diferencia hay en cuanto a las actividades que realiza un biólogo que está interesado en cuestiones culturales con respecto a un biólogo, una bióloga que no lo está? O sea, ¿qué otras actividades, qué otras cosas, qué cosas distintas hace? Creo que a los biólogos nos cuesta trabajo aprender, acercarnos, aproximarnos, describir los aspectos culturales que están implícitos en nuestra investigación. En ocasiones, de manera indirecta, cuando, por ejemplo, estudiamos las plantas medicinales, nos vamos tras las especies y conocer el repertorio, listado, hacer inventarios de qué plantas medicinales se conocen en determinado lugar Y no solemos voltear a ver en qué contexto se usan esas plantas, por qué se usan, para qué sirven, no sólo qué curan, sino el proceso que hay alrededor desde el momento de ir por ellas, prepararlas para que sirvan como medicina No siempre nos acompañe o estamos al tanto de ello y si estoy entendiendo bien la pregunta, o sea, qué diferencia hay entre quien sólo prepara el inventario y quien incorpora la parte cultural es que justo quien sólo tiene el inventario, pues tiene un listado de qué elementos del ambiente, del ecosistema permiten o son usados con determinado fin y quien aborda la parte cultural comprende de una manera más completa cuáles son las interacciones y las creencias y los porqués de qué planta sirve para qué sí hace una gran diferencia, al menos desde mi perspectiva las plantas que hay disponibles en diferentes lugares, aunque puedan ser las mismas si la cultura no le asigna un valor particular, puede estar presente una medicina en un lugar y no usarse y en otro sí y entonces pues es a través de la cultura que se puede llegar a tener mejor comprensión de los fenómenos y digamos, entonces digamos un biólogo que está interesado en cuestiones culturales, o sea, va más a digamos como a preguntarle a la gente hace como especies de entrevistas tal vez, o cuestionarios, justamente para llegar a identificar estas partes no hay otra forma, tiene que ser así, hay que acercarse a las personas que hacen uso de los recursos, que los aprovechan que saben cómo prepararlos y aún así nos cuesta profundizar en el arte de la entrevista, o sea, cuando nosotros platicamos con alguien hay mucho intercambio de conocimientos en una plática que podría parecer simple y puede quedarse uno solo con el lado del listado o puede uno profundizar y preguntar más por qué suceden las cosas no sé si me estoy perdiendo a ver por qué dicen que es más antropólogo sí, porque básicamente lo que estás describiendo es como una etnografía sí, sí, y al momento de abordar conocimientos sobre plantas, animales, ríos, montañas, todo lo que esté interactuando en el ecosistema no siempre tenemos las herramientas en nuestros programas de estudio para aprender cómo hacerlo y entonces tiene que ser sobre la marcha, aunque si hay unas clases que tenemos que se enfocan en eso también necesitamos practicar y ensayar una y otra vez para entender cómo es que a través de una entrevista un cuestionario podemos obtener diferente tipo de información, ¿no? para complementar la parte biológica bueno, y eso Luis lo trae porque parte de su posgrado es ecólogo de conducta humana pero también hizo un postdoc en el Departamento de Antropología de la Universidad de California entonces de ahí muchas respuestas a nuestras preguntas pero Luis, también sabemos que estás aquí hoy trabajando en proyectos de investigación que tienen que ver con la recolecta de hongos silvestres en bosques templados pero también la cacería de subsistencia en zonas tropicales entonces nos podrías hablar un poquito sobre cuáles son tus proyectos y sobre todo si estudiantes de antropología pueden vincularse a tu proyecto que nace desde la Facultad de Biología voy a empezar de atrás para adelante por supuesto, cualquier estudiante de antropología que esté interesado en abordar aspectos ecológicos interacciones de las personas con otros organismos que les rodean bienvenidos, bienvenidas a participar los proyectos que estoy desarrollando uno ya tiene mucho más tiempo el otro día hacía la cuenta, creo que 20 años llevo buscando hongos con las personas en las montañas ha sido muy divertido ha sido muy enriquecedor creo que he tenido la suerte de comprender cómo otros ven el mundo y pues combinar lo que como biólogo conozco acerca de las especies de las interacciones ecológicas de cómo los organismos se orientan cuando están navegando por el espacio y buscando cosas o alimento o refugio en este caso de los hongos pues son hongos comestibles que se pueden comer y ha sido súper interesante conocer cómo conciben el espacio cómo nombran lugares en el monte el monte siendo todo y nada a la vez porque hay muchos lugar lugarcitos en el monte aprender eso ha sido muy enriquecedor y la cacería de subsistencia ha sido un tema que pues abordé después pero nuevamente esa interacción entre diferentes organismos y aquí se combinan cosas tan interesantes como la agricultura y la interacción con otra especie que puede ser el perro o que es el perro y los humanos y las plagas que van a los cultivos y se quieren comer los cultivos que los perros protegen y ayudan a los humanos se pone muy compleja la cosa pero muy bonita a la vez ok pues este pues bueno o sea a mí me parece un tema bastante interesante o sea me llama mucho la atención como pues vinculas no justamente como diferentes especies este paisajes este entornos y bueno suena como dices tu proyecto lleva varios años y no sé nos podrías compartir como así de manera muy rápida alguno de los resultados o conclusiones o perspectivas a futuro pues híjole cuál de todos hay varias cosas bueno no es que así se rebocen pero algo muy interesante que no me esperaba es que las mujeres son buenísimas para recolectar todo lo que está presente o sea son digamos cuando van a juntar hongos adoptan una estrategia generalista y todo lo que se van encontrando que es comida va para la canasta y los hombres son más especialistas por así decirlo y se enfocan en determinados tipos de hongos ahí surgen más preguntas ¿por qué? no sé o sea tengo ideas de por qué tal vez quieren mostrar el hongo más grande o juntar los que se venden más caros este por el lado de los hongos por el lado de los de la cacería de subsistencia es algo ya bien sabido pero lo rectificamos o sea el que los perritos acompañan a los cazadores a sus salidas a proteger las milpas o a cazar aumenta la probabilidad de que capturen a las presas y aumenta el número de encuentros con esas presas por la biología de los perros tienen mejor olfato son más rápidos bueno este en un contexto muy particular que es el bosque tropical ¿no? donde crece el monte así muy cerrado y hay espinas y entonces son muy buenos para correr ahí los perritos y los cazadores tienen que ir con su machete abriendo el monte para para acompañarlos bueno pues Luis muchísimas gracias por todos los los temas interesantes que nos compartes seguro te tendremos más aquí para especializarte en algunos de esos temas que nos comentaste te doy las gracias me despido no sin antes agradecer el espacio Virginia Arieta del Instituto de Antropología Irath Flores postdoctorante del Instituto de Antropología y Luis Pacheco Cobos investigador de la Facultad de Biología gracias Radio Más en coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación presentó Yolistli Divulgación de la Ciencia Generación del Conocimiento Desarrollo Tecnológico Innovación y Creación por el Desarrollo y la Calidad de Vida de la Sociedad Yolistli Vida Conocimiento Sabiduría Yolistli Provención Provención , Provención Provención y Provención Provención en el Provención Antropología Gracias por ver el video